Empezamos con el movimiento este 2020, por primera vez en el año, en base al protocolo que nos autorizaron, así que bueno, estamos muy contentos en esta nueva realidad, adaptándonos a las circunstancias. La actividad va a estar organizada para realizarse por la tarde, entre las 15 y las 17. Cada grupo va a tener un espacio, que es al aire libre. Tenemos dos turnos, uno que empieza a las 15 y el segundo a las 16. Es decir que hay un momento en el medio que no van a poder cruzarse los participantes. La idea es respetar el grupo máximo de 10 participantes por turno. Después habrá que ver y analizar la realidad de cada grupo, porque hay grupos que son más numerosos que otros. Con lo cual, bueno, veremos cómo organizamos esa cuestión. Ellos tienen que saber que si no pueden asistir, no pueden cambiar con otro turno, no pueden cambiar entre ellos. No vas vos, voy yo entonces. No, eso tenemos que respetarlo muy estrictamente, porque justamente, como les decía antes, es el hecho de esa información. La información, si llegara a aparecer algo, es sumamente importante. La conformación de los grupos y los días sería la siguiente. Los días lunes, en la plazoleta Brown, el grupo de Ameguino, que es el de color blanco. Los días martes, en el parque municipal, en la entrada, como siempre hemos hecho, el grupo del área programática Barrios del Este, que son el grupo rojo. Los miércoles, en la plaza de Bicentenario, el grupo que corresponde al área de Ramón Carrillo, que es verde. Y los días jueves, en la plaza Contepomi, lo que sería el área del Indio Trompa, de color azul. En todos esos lugares, va a haber el primer turno, que empieza a las 15, y el segundo a las 16.